Sí, Betito. Bueno, ya sabemos que existe el peso, el dólar, el real. Y ya sabemos que el peso argentino vive devaluándose, ¿no? Por las costas de situaciones y el aumento del dólar y demás. Lo que no se devalúa y cada vez vale más es el arroba. Está más arriba que nunca, te digo. Eso vale más que todo. Arroba mata dignidad. No, lo que antes se le decía a alguien, bueno, ¿cómo te lo puedo pagar? ¿Cómo te arrobo? Es verdad, es un nuevo verbo que estamos conjugando. Es cánje, el famoso cánje que volvimos a lo que era antes. Un tomidente en una situación pasiva. Oye, ¿de dónde salió? Emilton Rey. No lo pueden grabar, todo. Emilton Rey ha sido la voz de Betito. ¿Sí? Es Milton Rey. Es Milton Rey, es Milton Rey. No, no, Milton es el vital. No, el Pato Venega, el Pato Venega. El Pato Venega, de verdad. Bueno, ¿les habrá pasado ya que por ahí se vieron a algún amigo, una amiga? Che, qué buena campera, ¿dónde la compraste? No, lo robé. Mirá, qué fácil. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Juario, que es la experta en aprobamientos de todo tipo. Así es. Bueno, primero vamos a empezar hablando de algo que está pasando mucho en la farándula, que sale mucho a hacerse cuentas de los hijos. Los famosos hacen cuentas de hijos para dos cosas. Una, para esto que ahí se hacen pasar por los hijos y no son los hijos. Entonces se vuelve una cosa medio rara. Y segundo, porque sale mucho canje. El changuito trae canje, pero a lo loco. Tremendo. Bueno, acá vamos a ver un extraño caso sobre la ex del polaco, que es Valeria Aquino, con Barbie Silenci, que es la ex o no del polaco, nunca lo sabremos. Que ellas están peleadas a muerte. No se hablan. Pero bueno, Valeria Aquino tiene una cuenta de la hija que pone, por ejemplo pone, otra que me sacó mamá y un corazón. Todos sabemos que es Valeria la que está hablando, pero bueno, una forma muy rara, pero nada de ella. ¿Y qué pasa? Abril, que es la bebé de Barbie Silenci, le comenta. Una bebé que no debe tener un año todavía. Y pone, hermanita, qué linda te queda la lonchera que te regaló mi mami. ¿Qué vamos a ver, entendés? Entonces tiran palos a través de las cuentas de las hijas. Ay, qué terrible. Terrible, terrible. Esto no me gusta. Lo único bueno que trae eso es que, bueno, tienen muchos canjes. Y voy a abrir las cuentas de las criaturas. Pero las nenas van a crecer. Van a crecer y van a querer sus cuentas. Van a querer sus cuentas. Van a querer recuperar las cuentas que son... Sí, Beto. La nena no fue a escribir, ¿no? De muy chiquita. Obvio, bebé. Sí, sí fue la madre. Es bebé. Claro, al menos que... Están empezando a caminar. Nunca la había escuchado. Dos famosos peleándose a través de sus hijos que todavía no escriben. Sale mucho también de cuentas de perritos, de mascota. A veces que usan esos recursos para... Y que el alimento para mascota es para... Para la serie yo la hice. Claro. Y yo te tengo que ver si la lonchera que habla Barbie Silencia a través de la cuenta de la hija que se llama Abril no es de canje. Porque ahí ya... Ahí está, ¿eh? Pero bueno. Ahora lo que les voy a hacer, ve, es algo que los va a dejar con la boca abierta. Porque si ustedes creían que no se podía llegar a ser más rata... No. Miren esto. Amigo de parking. Es chupiza. ¿Cómo está, Floppy? Muy bien, muy bien. Muy contenta porque siempre dejo mi auto con mucha tranquilidad porque me lo super, super cuidan. ¡Ay! Es de parking, Floppy, que no sé, no vive esta en Puerto Madero, viaja por todo Miami. Amiga, no hay necesidad. Págalo al parking. Claro. ¿Qué necesidad de hacer un instante en el parking? Un parking el día entero son 400 mangos. ¿Canje de estacionamiento tiene? Claro, si Floppy no lo puede pagar. Si tenés camioneta, 520. Si tenés camioneta, 520. Claro. ¿Cómo se conoce? Para que... Favor a un amigo. Marieti casi agarra el canje de estacionamiento. No, yo no viajé, pero si viajaba te lo agarraba. A mí me parece, Juario, que va a ir cundiendo esto cada vez más porque una vez que le agarrás el gustito a no garpar, a robar... Es que es una adicción. A ver, mandarle un saludito. Se te hace una adicción, me parece a mí. Sí, ya lo vimos. Por lo que yo percibo. Yo lo vimos en Vicky Zipolitaki, ¿se acuerdan que estaba y pedía y pedía y pedía y pedía? ¿Cómo estaba? Juario, yo si pido, pido la techada, por favor. Pará, muchachos. Minimo. Yo me fui un fin de semana a Rosario con Maglietti y Maglietti no quería pagar nada. ¿Qué es lo que hizo ella? Me robó un canje. No, eso no se hace. Me robó un canje, eso es peor todavía. Eso es terrible, que te roba un canje. Porque nos invitaron de onda y vos me robaste el canje. Que lo conseguí yo, yo lo conseguí y me lo robó. Bueno, bueno. Sí, pero se vuelven víctimas los famosos, también es un flagelo, hay que decirlo. El flagelo, el flagelo de las compañeras. Sí, modo raro. Yo lo que pensaba hacer era, viste, sacar una foto al cielo o al pasto y a robar a un gran hotel, viste. Gracias. Imagínense uno de estos tres, cuatro hoteles que están ahí en el microcentro. Como que, viste, guau, mirá los canjes que pega este tipo. Mentira, pero ya ve que lo hicieron varios, ya se me adelantaron, así que no, no. Canje llama más canje. Exacto. Exacto. Incluso yo empiezo a desconfiar, digo, ¿será un canje realmente? Porque ya hay como una adicción de mostrar todo lo que estás haciendo del famoso. Entonces, si no hay canje, por lo menos lo inventás. Ay, este vaso de copa, esta copa que me regalaron mis amigos de Pim Pim. Listo. No, terrible. ¿Qué fue lo más barato que vimos hasta ahora? ¿Esto se da bien todo? Yo tengo algo, lo más barato, que Mariano Martínez hizo canje de una bolsa de limones. De limones. Limones. Que salen de los árboles. Para el Martínez había que ir a sacarlos nada más. Pero bueno, viste la frase esta, si Mahoma no va a la montaña, la montaña... Bueno, acá si el famoso no tiene canje, lo pide. Va al canje. Como la China Suárez que pone esto, mirá. Pone esta aspiradora y pone... ¿Alguien en Argentina vende estas aspiradoras? Porque la China parece que... De repente no sabe googlear. Yo le ayudo. Claro. Ahora le escribo un mensaje, le digo... Che, no te haga drama, yo te ayudo. Y en los comentarios alguien le pone... Sí, mirá, acá está el link. Garpada. Garpada. Sí, yo la compré en tal lugar, alguien le pone. Sí, sí. Pero bueno, el canje hace de todo. También, por ejemplo, a Florencia Peña la vamos a ver. Viste cuando decís, yo no sé si confesar cosas o no. Bueno, el canje te hace, digamos, abrirte así a decir, cuento todo de mi vida, no me importa nada. Y tengo hemorroides, las voy a contar, porque el canje así lo amerita. Y Flor Peña pone... Que muchas mujeres tienen incontinencia, no usan el protector correcto. Bueno, sabemos ahora todos que Flor tiene incontinencia, que no tiene nada de malo, pero bueno, viste, vos decís, no estás ventilando por ahí que tenés cosas, no sé, que estás seco de vientre, ¿no? Y ahí, ¿qué le pudieron haber dado? ¿Un pack de qué? Y de toallitas para la incontinencia, para lápiz, como decimos en Tucumán. ¡Agua! Ponerle el arreglo que hacés, toallitas para todo el año, porque no está mal. Y no, no está mal, ni menos si tenés incontinencia, imagínate la que necesitábamos. ¿Tacás una bonedita? Por supuesto. Y después tenemos a Marta, nuestra amiga Marta Rez. ¿Qué pone? Guarda, ¿cuál es? Mirá lo que pone. Yo le hice una captura a un video, que ella puso, y puso, ¿cuál es mi provincia favorita? Me voy con, plin, 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 el canje, hay porno 30-30. Yo digo, ¿cómo que hay porno? O sea, yo ya empezás a sacar pasaje, digo, ¿cómo porno 30-30? Me interesa. ¿Y qué es eso? No, se equivocó. Lo puso mal. ¡Ay, prom! ¡Era prom! ¡Ay, prom! ¿Ve la cantidad de gente que empezó a devolver pasaje? ¡Empredictivo! Pero le salió mal, la gente que empezó a devolver pasaje pensando que era porno. Que era porno 30-30. Imagínate Sequeiro. Me gustaría verla hacer el amor. Una cosa, no descubro nada, pero el predictivo muchas veces empieza a predecir lo que escribí seguido. Lo cual no tiene nada de malo, pero el promo en el predictivo a nuestra querida Marta Torres se le convirtió en porno porque por ahí es un rubro que le gusta, ¿no? Está muy bien. Petazo te hago mientras trabajamos. Ahí está Acuario. Bueno, pero porno 30% era raro, me sobrava raro. No, ya está raro. Te dejamos ver un poquito. Claro, no. Como para el pituquito que se compraba antes, ¿te acordás que había que comprar ese pituquito? 30% menos. ¿Qué? ¿Qué había que comprar? ¿Qué? ¿Qué habla de qué? Sabe, sabe Beto. Mira, sabe Beto. El pituquito. Y no, eso de la prehistoria, cuando llegó recién, recién llegaron los canales triple X, había que codificar, estaba codificado. Y en los semáforos algunos te vendían un pituquito según el cual se supone que te conectaba, pero si no se veían todas rayitas. Claro. Y tenías que estar adivinando. Yo lo compraba para el clásico. Sí, seguro. Es un cara dura, es un cara dura. Ahí nació, me gustaría ver la aceleradora. Me gustaría ver la aceleradora.